El Deportivo de Alianza El Deportivo de Alianza El Deportivo de Alianza ¡Gracias! 40 minutos para el inicio del partido Alianza ha programado su encuentro En horario de almuerzo, aquí en Matute Este es el panorama que nos recibe Aunque dicen Que en estos momentos y a estas horas Se le vean los verdaderos hinchos ¿Tú crees hoy, mano al pecho, no? Que vendrán más periodistas que hinchos Un poquito Puede ser, ¿no? Por el tema del periodismo que hay que trabajar Pero la hinchada de Alianza Hoy no se ha hecho presente, hoy que lo necesitaba, sobre todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!